saludos amigos si ha llegado este vídeo muy posiblemente sea porque tienes pinos de dos o tres agujas y andas un poco perdido con ellos o bien porque ya viste mi saga de especial pinos y te apetece ver una reversión del primer especial apostaría que he sido el primer creador de contenidos en exponer a todo detalle las formas correctas de formación de pinos en youtube así que presta mucha atención y comencemos para poder entender bien el concepto vamos a ver cómo es una rama virgen sin trabajos previos de un pino en ella podemos identificar agujas de temporadas anteriores agujas o brotes de la estación presente y las yemas apicales en sus puntas que notarán los nuevos crecimientos es de vital importancia conocer la forma de las agujas la aguja normalmente se compone de su vaina y de los pares de agujas pueden ser dos o tres en base a los pinos que estamos aprendiendo esto lo digo porque es muy importante más adelante sabremos el porqué como ya he dicho al final de cada rama se suelen formar los brotes de tipo vela que pueden variar en cantidad en tamaño dependiendo del vigor de la rama a su vez cada vela va a dar como lugar a ramas distintas lo normal es que hayan velas más grandes que otras eso quiere decir que habrán ramas más vigorosas que se extenderán más y tendrán más fuerza que las otras que son más pequeñas si dejamos que estas velas crezcan lo normal es que estas ramas crezcan demasiado o el tamaño de las agujas sea excesivo aparte de no poder ramificar donde queremos por otra parte no tendrán el mismo vigor y eso es algo muy importante que ya iremos viendo más adelante el aspecto de estas velas va cambiando lo largo de la temporada y es sumamente importante vigilar en el estado en el que se encuentra ya que depende del estado en el que se encuentren podemos trabajar de una manera o de otra lograr un objetivo u otro aquí te dejo un esquema que te va a ser de bastante ayuda a la hora de ver los planteamientos según tus objetivos analizando la rama tenemos que ver que cada par de acículas se compone de la vaina y los pares de la misma los pares de aguja los pares de acícula como ustedes prefieran pero es importante fijarse siempre en la vaina si no alteramos su curso lo normal es que la vela abra dando como lugar la nueva brotación del pino esto lo hace el pino como medida natural para extender sus ramas y conseguir crecimientos y longitudes mayores para poder así expandirse por lo tanto podríamos considerarlo como una prolongación de la misma rama pero nosotros al hacer bonsai lo que queremos es retrocederlo y densificar esas zonas que si las dejamos de forma natural crecerán en longitud pero no en densificación ahora te voy a pedir que prestes especial atención a cuatro conceptos básicos sé que los nombres se las traen pero créanme que es mucho más sencillo conocer estas cuatro palabras que explicarlas por su definición y los conceptos son mekiri metsumi hagari y mekagi si somos capaces de controlar estos cuatro conceptos podemos lograr casi todos nuestros objetivos en pino siendo conocedor de que hay mucha errata en internet y mucha confusión procedo a identificar cada uno de los cuatro conceptos ya que es muy importante no confundirlo el mekiri es la eliminación de la vela ya desarrollada el metsumi es el pinzado de la vela sin desarrollar ahí hay una enorme diferencia el hagari es la retirada de círcula vieja pero no a cualquiera círcula vieja ni retirar toda la círcula vieja tiene su rollo mekagi es la selección de brotes de tipo b son los brotes que emergerán tras hacer el mekiri no sé qué opinan ustedes pero para mí es mucho más sencillo conocer las cuatro palabras básicas vamos a empezar con un ejemplo general imaginemos de que nuestro pino empieza su actividad anual sus primeros crecimientos y empezamos a ver cómo sus velas empiezan a moverse nuestro objetivo es ramificar el pino queremos densidad y queremos reducción de aguja por lo tanto el crecimiento natural que tendrán esa vela será el de crecer y abrir pero un segundo si queremos ramificar no nos vale que las velas sigan su curso con lo cual tenemos que esperar a que llegue a su máximo crecimiento a que abran las velas que en las velas ya se vean las agujas y en ese momento eliminamos la vela al completo hasta su base hasta su nacimiento a eso lo conocemos como el mekiri al poco de hacer el mekiri aparecerán los nuevos brotes que llamaremos de tipo b estos son brotes auxiliares que forma la rama a modo de supervivencia para conseguir expandirse a su vez estos brotes de tipo b que en un principio serán muy pequeñines se empezarán a crecer formando las nuevas bifurcaciones esto dará lugar a ramificaciones en nuestras ramas llegados a este punto yo aconsejo algo que ha causado mucha controversia y es acortar las agujas viejas las agujas anteriores no las nuevas para favorecer el crecimiento de los brotes de tipo b de esa manera conseguiremos de que entre bastante luz de que no se dañen y además estas agujas que vamos a recortar ahora dentro de poco no estarán cuando nuestros brotes de tipo b ya estén maduros lo notaremos porque están más duro más carnosos y ha tornado un color no tan claro como al principio será el momento de retirar esa aguja que habíamos cortado anteriormente y de la que habíamos hablado a esto se le conoce como agar y una vez hemos llegado a este punto y en base a la estación que predomina normalmente en primavera volvemos a empezar el mismo ciclo con intención ya de sacar cada vez más ramificación que formará nuestras copas densas en nuestro tiempo volvemos a hacer exactamente el mismo sistema en esta ocasión vamos a hacer algo distinto y a jugar un poco con las longitudes todo esto va según la idea de cada cual yo expongo las ideas y ustedes las aprovechan en este caso queremos prolongar un poco más la rama porque se nos ha quedado un poco corta tras hacer el megiri en este caso cuando las ramas estén en este momento hacemos el metsumi que consiste en cortar la vela o partir la vela en la distancia o el punto que nos interesa pero procuren siempre ponerlas a nivel siempre a faz una de otras que después se ven los fallos el metsumi a su vez también sirve para equilibrar el vigor de las ramas ya que hay algunas que suelen crecer mucho más que otras llevándose el vigor de las ramas es una buena forma para equilibrar la parte también del hagari selectivo y ya explicaré en otro vídeo más adelante quizás esto por supuesto no reemplaza ninguno de los otros conceptos anteriores mencionado de hecho incluso podemos aplicar también el megiri más adelante pero ahora mismo no es el momento recuerden que el momento apropiado de hacer el megiri es cuando el nuevo crecimiento ya ha abierto totalmente la vela nuevamente repetimos el mismo paso cortamos acículas y esperamos a que nuestros nuevos brotes crezcan los crecimientos tras el mesumi se limitarán hasta la zona que hemos partido en cada una de nuestras velas ese será el punto máximo una vez estén maduras podemos hacer el megiri pero recuerden siempre dejar acículas pegadas a la zona de corte para que pueda volver a brotar ninguna conifera normalmente suele brotar tras retirarle toda la parte verde o al menos en sus meristemas en sus puntas para entendernos volvemos al mismo ciclo y de cada ramito de antes obtenemos varios brotes en cada uno de las zonas de los cortes según el vigor de la misma podremos obtener mayor o menor cantidad de brotes de tipo b en las puntas de los cortes normalmente nos interesan dos así que haremos una selección eliminando el resto la eliminación de los brotes de tipo b que nos sobran se conoce como mecaki y la operación es tan sencilla como con una pinza retirar la que no nos sirven antes de que se desarrolle una vez han desarrollado estos nuevos brotes lo que hacemos es volver a lo mismo hacer el hagari retirar la aguja vieja y volvemos a comenzar de nuevo el mismo ciclo como dije al principio era importante conocer los cuatro conceptos ya que según te interese puedes aplicar una técnica u otra calculando siempre las distancias y demás podrás hacer el uso de una o de otra pero siempre teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra la vela continuamos con la misma operación hasta ahora según el ciclo anual espero que hasta ahora lo hayas entendido todo perfectamente bien si es así genial si no vuelvo a empezar el vídeo y si estás listo continuamos hacia algo más difícil aún al principio de este vídeo te comenté sobre la composición de las ramas te comenté acerca de los pares de agujas viejas de años anteriores nos centremos más en hablar sobre las velas pero y para qué sirven esas agujas viejas para eliminarlas no siempre toda la fuerza que están los meristemos en las puntas de las ramas retrocederá igual comienzan los ciclos y el modo de formación es exactamente el mismo ahora hallamos un ejemplo en el que nuestras ramas no han tenido trabajo previo han estado un tiempo a lo loco y los trabajos quizás no han sido los más adecuados y nos encontramos con este tipo de ejemplo si los dejamos a su libre albedrío ya sabemos lo que va a ocurrir que va a crecer como loco de forma natural en este tipo de casos lo que solemos hacer es hacer una selección dejando solamente dos brotes de tipo vela en este caso lo que tienes que hacer es hacer me sumi partiendo la vela más fuerte a la misma distancia que la otra y la otra por supuesto no se toca una vez comiencen a abrir tras hacer el mes sumi deberías saber que tu árbol normalmente tiende a tener la fuerza en las puntas en el lápiz en la zona más alta del árbol posee una zona media y una zona más baja por una cuestión natural los pinos normalmente se centran en mandar la fuerza hacia arriba pero si dejamos que esto ocurra la parte baja se debilitará